¿Nos vamos? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Niños, la hora de la reunión se acerca. Usad vuestras habilidades con prudencia. Hola, vete. Es el templo yedai. Hace mucho, pero... Sí, lo recuerdo. Los yedai vienen aquí de Kyrgios. Oh, venía cuando había llegado ahí. Hola, vete. Hola. Hola. Hey, hola, bebé. Todo irá bien. Parece que hay un camino por ahí. Tendré cuidado con el hielo. Hola. 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 Es la peor ventisca que he visto. La tormenta, el templo, todo parece relacionado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Buen trabajo. Sí, era precioso. El calorcito está bien. Recuerdo esta sala. El maestro Yoda derritió esa puerta para que entráramos. Con la fuerza no, con ese cristal. La luz pasó a través de él y lo calentó. ¡Nos toca a nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal de asumbido hacer? Stráque. ¡Non interp federalmente con muchos titre de imágenes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estaba la última vez? Estaba yendo hacia las cuevas. Gritó, pero no lo encontré. ¡Gracias! 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 ¡Eh, bebé! ¿Echa un vistazo? Sí, vamos a echar un vistazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡El fracaso no es el fin! ¡Es una parte necesaria del camino! ¡La esperanza siempre pervive en los que continúan luchando! ¡Como tú, Bedeuno! Confío en que encontrarás a alguien tan valiente y persistente como tú. Y le ayudarás como me ayudaste a mí. Pero tu memoria se perderá del todo. Seguro que quieres hacerlo. Comenzando encriptación de memoria. Solo con un vínculo de confianza recuperarás tus recuerdos. Tengo Fenty, como siempre. Y la tengo en quien escojas para sustituirme. Adiós. ¡Viejo amigo! Tus recuerdos... los arriesgaste por mí. Sí, yo también creo en ti, colega. Tienes razón. Queda una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!